El 30 de septiembre, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Jerónimo. Este doctor de la Iglesia nació a mediados del siglo IV, es decir, que nos separan de él unos 1.600 años. Y sin embargo, es impresionante cómo las intuiciones fundamentales de San Jerónimo siguen siendo vida en la Iglesia y siguen siendo inspiración, especialmente para aquellos que estudian la Sagrada Escritura. San Jerónimo fue sacerdote, fue un gran penitente, un buen predicador, fue lo que hoy llamamos un director espiritual, pero especialmente se le recuerda por un hecho, y es por su deseo ardiente de acercarse a la Sagrada Escritura, por las traducciones que hizo de los antiguos textos a la lengua latina y por los comentarios bíblicos que escribió y que sirvieron de punto de partida para los estudiosos y para todos los ávidos de Dios durante siglos y siglos. Todavía hoy, repito, esas palabras de Jerónimo siguen siendo inspiración para mucha gente. Así que comentemos un poco sobre esta labor tan bella, tan difícil, que Jerónimo inició y que de alguna manera sigue siendo hoy tan necesaria como antes. Acercarse al texto bíblico. Alguien podría decir, pero si ya tenemos traducciones, ¿para qué necesitamos algo más? Si ya tengo la Biblia en mi idioma, por ejemplo en español, ¿para qué necesito ir al latino? ¿Para qué necesito ir al griego o al hebreo? Pues resulta que, en primer lugar, una traducción es siempre el camino que una palabra hace a través del tiempo, a través de las culturas. Y ese camino nunca termina porque los pueblos, las sociedades, las culturas siguen, seguimos avanzando. Yo creo que hay una palabra, por ejemplo, que nos puede servir de referencia para que esto se entienda. En la lengua latina, cuando se habla de adorar, esto está indicando una especie de súplica humilde y muy intensa. Por ejemplo, si un esclavo en una casa romana, por allá hace 20, 25 siglos, si un esclavo tenía que pedir un favor a su amo, pues se postraba ante él y seguramente con una voz tímida, temblorosa, le pedía lo que necesitaba. Bueno, el verbo que utilizaban los latinos para eso es el verbo adorar. Es decir, en latín eso se diría adorabat, adorabat dominum. Pero, por supuesto, la palabra adorar ha cambiado su sentido. Entonces, cuando pasa esa palabra al español, cuando hablamos de adorar en español, en el español del siglo XVII o del siglo XVIII, pues estamos hablando de un entrar en comunión, entrar en oración, entrar en amistad dulce y profunda con el Señor, con los ángeles, con la Virgen, con los santos. O sea que el verbo adorar, probablemente hasta el siglo XIX, estaba indicando una modalidad de la oración, un modo de orar. Pero esa misma palabra, ya en español, en este momento, ya tiene un sentido diferente. Porque nosotros entendemos que adorar es algo así como rendirse, como un entregarse completamente. La dimensión de petición que estaba en la antigua Roma ha desaparecido y no es la que nos interesa ahora. Más bien lo que se destaca en este momento es ese ofrecimiento, esa ofrenda gozosa, agradecida de sí mismo. Eso es adorar. Y por supuesto, en el español actual, al único al que hay que adorar es a Dios. De manera que si un católico dijera yo adoro a la Virgen María, o si un protestante nos acusa de adorar a la Virgen María, pues está diciendo algo que es incorrecto. Pero es que la palabra ha hecho todo un camino. Y ese camino es el que necesita tener muy presente, el que trabaja en el texto bíblico. De manera que hay que ir hasta el texto. Y eso significa retroceder 20 siglos, 25 siglos, 30 siglos. Es retroceder fácilmente 3.000 años para llegar al texto. ¿Qué quería decir exactamente? Y luego hay que devolverse desde allá para poner en nuestro lenguaje, en palabras que sean comprensibles, sin deformar, sin desfigurar, en la medida de lo posible, sin sesgo alguno, poner ese mismo mensaje. Es una tarea noble, es una tarea siempre necesaria, lo decía el Papa Juan Pablo II. Y es una tarea que requiere una genuina vocación. Pidamos hoy a Dios por nuestros exégetas, pidamos por los especialistas en la Biblia, que ellos sepan hacer ese doble y muy fatigoso viaje, pero tan necesario, para llegar hasta el texto y para traer ese significado a las palabras, a los sentidos de nuestro tiempo.